Mujer, agarra mi mano Si quiere otra vez nos chamuyamos Madi, discúlpame si un día peleamos ¡Ey, macaco! Este es el remix Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré Me ilusioné Ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré Mi amor, te quiero a ti Y nuestro amor no se murió Todavía me prefieres Todavía me hace daño, tú me hieres Por dentro se muy bien en la que tú me quieres Y que jamás fuimos infieles Voy para el baile Voy para el baile pa' dejar de cajetearla Voy para el baile pa' dejar de cajetearla Pero re loco yo vuelvo a recordarla Pintar las ganas de verla y abrazarla Y demostrarle que no dejo de amarla Sin querer, me enamoré Te loco y toda la noche llamo pa' volver A mí me gusta tu figura Yo to' fisura, enamorado de usted Pero a vos no te cabe una Yo te bajo la luna Si es que te vuelvo a ver Ahora la paso mal Y duermo la cama vacía Si me pongo a fumar Recuerdo cuando te lo hacía Vení un rato Má que alto que nos arreglamos No te haré reclamo Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo Porque los dos no queremos Y este amor que compartimos Es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo Porque los dos no queremos Hola, bebés Quiero saber Cómo te va Si tú eres feliz Así sigo aquí Esperándote Trañándote mucho Tus besos y abrazos Te estoy volviendo loco, loco No puedo ni dormir un poco Te estoy volviendo loco, loco No dejo de pensarte Dando recuerdo tantas fotos Me llegó la data Que ya te vieron con otro Estoy escabiendo Pero con el cora roto Y pensando en tu bello rostro Oh Y dime mujer Que no es real Que me querés Y que nunca te voy a perder No la flashe Si me extrañás Y como yo nadie te va a amar Elegante que lo que es El R.R.J. Ey, el R.R.J. Fua Y son la sura a todo ritmo Suena el mar Suena el mar Caco Caco El que no hace palmas No aguanta los trapos Paco Eh mujer Yo te amo Corta No aguanta los trapos AlGO No aguanta los trapos No aguanta los trapos Gracias.